Dios, ojalá y Dios te bendiga y te usara más que nadie, ojalá y tu creciera el odio no cabe aquí, la envidia ni el celo, el quítate tú para ponerme yo yo no necesito hablar de ti para crecer, yo tiene un lugar para mi poderoso yo no necesito tirarte por el piso para yo crecer, lo mío se pelea y se gana bajo el sometimiento a Dios, lo que Dios me ha dado, me lo gané no echándole tierra a nadie ni pisoteando al compañero, ni hablando basura de nadie yo he peleado mi